Música Preparativos para una boda de miembros de la etnia Kathu en el pueblo de Thalang, en Vietnam Central. Un búfalo de agua será sacrificado para la pareja. Aquí la gente está muy ligada a sus tradiciones y a la naturaleza, como Alang Lap. Cazar siempre fue una de nuestras tradiciones. Lamento tener que matar animales, pero vivimos de ellos. Son nuestro alimento. Él solía cazar siervos y jabalíes, pero nos cuenta que una vez capturó un animal que nunca había visto. Al principio pensé que se trataba de una cabra de montaña, pero sus cuernos eran muy largos. Así que avisé a la gente y al más anciano del pueblo. Él me dijo que si tenía puntos blancos en la cabeza, se trataba de un saola. El saola es una extraña especie de bovino salvaje apenas conocida. Se estima que vive en esta región de bosque montañoso entre Vietnam y Laos desde hace dos millones de años. Sueño con ver algún día a un saola. Aunque sea por un momento, solo por dos segundos. Sería una recompensa al duro trabajo de los últimos años. Andrew Tilker conoce al saola solo por fotografías. En la última foto tomada por una cámara trampa, se lo ve escondido a la derecha. El estadounidense investiga a mamíferos grandes en Vietnam desde hace tres años. El saola fue descubierto por los científicos apenas en 1992. Desde entonces, solo se le ha captado en cinco fotos. Con su equipo del Fondo Mundial para la Naturaleza, trabaja durante semanas en el bosque. Temen que un saola caiga en una trampa y la especie se extinga. Nadie sabe cuántos saolas quedan en esta región o en todo Vietnam. Podrían ser unos 100. O quizá se puedan contar con los dedos de una mano. Es como buscar una aguja en un pajaro. Las sanguijuelas podrían ser la solución. Tan prácticas como miles de microcámaras trampa. Las sanguijuelas succionan la sangre de los animales y son fáciles de encontrar. Vienen hacia nosotros porque quieren nuestra sangre. Las recolectamos y analizamos el ADN de la sangre que han absorbido de otros animales. Del bosque al laboratorio. El biólogo y sus colegas han enviado unas 20.000 sanguijuelas a institutos de China y Alemania. Se han realizado miles de análisis, pero aún no encuentran sangre de esa ola. ¿Y si ya se extinguió? Supongamos que ya no existen saolas. Aún sigue habiendo especies importantes fuertemente amenazadas a las que se localizó por medio de las sanguijuelas. Por ejemplo, el mono Red Chung Dook o el conejo atigrado, que tiene rayas iguales a las de un tigre y que habita en Vietnam y Laos. No se trata solo del saola, aunque tenga el papel estelar por su rareza, su carisma y su grado de riesgo de extinción. Por eso, los pobladores de la región deben cazar solo lo necesario. La familia de Langlap recibe dinero del gobierno, unos 30 dólares para tres meses. Con ese dinero crían peces y compran semillas para sembrar arroz. Sembrar arroz no es tan duro. Yo, como campesino, no paso demasiado tiempo lejos de casa. Pero de ninguna manera gano tanto como con la casa. ¿Cómo se consigue que las personas protejan a los animales? Los trabajadores del Fondo Mundial para la Naturaleza visitan los pueblos e instruyen a la gente. Lo más importante es no caer en las trampas. La diversidad animal de Vietnam debería atraer turistas a la región, algo que dejaría también ganancias. Y es que el misterioso saola ya es conocido más allá de las fronteras de Vietnam. Sobre todo la caza ilegal y la destrucción de la selva amenazan a nuestro saola. Me alegraría mucho ver alguno. Lo siento como si fuera un miembro de mi familia. Seguro que es muy bello. El atractivo para científicos como Andrew Tilker es llegar a conocer una especie única. Una reliquia del último periodo glaciar. En el Ministerio de Bosques Regional, Tilker ve por primera vez un saola. Se trata de un ejemplar encontrado muerto por el personal a comienzos de los años 90 y que fue disecado. Ver un saola o tan solo sus cuernos en los pueblos me ayuda a mantener viva su imagen. Me ayuda a recordar que se trata de un animal que no existe solo en mi imaginación, sino que es real. Andrew Tilker se quedará un año más en Vietnam. Luego concluirá su doctorado en Alemania. Sin embargo, teme que en su estudio faltará un animal, el saola.